Contigo Tu amor La fuerza que me alza Tu amor Un recuerdo Una voz Tu sabes que yo fui real Pero te dejas de llevar Hágame claro, dime si quieres volver a comenzar Quiero que es tarde para el mar Pero si te decides Me estaré esperando aquí, no me olvides Recuerda que aquí se te quiere De verdad Yo soy tu genial Y las horas pasan sobre mí Y el final del día no hay Final feliz Es inútil esconderme Cada viernes de la soledad No sé cómo escaparme de esta soledad Como lo hiciste tú Con lo que hiciste listo es mi sentimiento Ando rogando, pidiendo otra oportunidad Como también lo harías tú Contigo siento que el tiempo pasa muy lento Tú porque es Tu amor El alma de mi alma Tu amor La fuerza que me alza Tu amor Un recuerdo Una voz Dedicado en especial para todas las mujeres de Puerto Rico y el mundo entero De parte de Arcángel La Maravilla Luis Fonsi Y Los nuevos reyes del reggaetón Mambo King Hey Kings of the game Coming soon Soy la mano Soy la mano